En el caso de ustedes, el crédito lo tienen en 500 debido a que tienen colecciones actualmente o son pagos atrasados? Pagos atrasados y de repente alguna que otra colección, pero esas colecciones no son muy altas se dan, no se, cuando mucho mil dólares, una o dos parquetas muy bien, cuando mucho Si, el mínimo, lo que pasa es que yo no quiero empezar a hacer pagos que no me van a ayudar para vender crédito Correcto, quien es el que tiene mas deudas? Me van a ayudar de manera inmediata, yo creo que es mas o menos la misma cantidad mi esposo y yo La deuda mayor que tenemos son los créditos del colegio, esa es nuestra deuda mayor Y no estamos en colección con los créditos del colegio, porque por lo mismo, como siempre nos desaniman con lo de la compra de la casa Termino reportando poco dinero y todo el tiempo hemos calificado para que nos extiendan Claro Que no podemos pagar por situación financiera difícil Entonces, no estamos en delincuencia, pero si no estamos pagando tampoco Ok, entonces los pagos atrasados que han tenido por ultima vez fue en este mes? O ya tiene ya? Ok No, si tenemos dos tarjetas, una el y una yo, que no las hemos pagado Y no, ni siquiera es tanto, honestamente no es tanto, esas las puedo pagar en esta semana Porque son 300 dólares cada una, pero si tenemos las que ya están en colección La más alta creo que son como 1200 dólares Ok, listo, miren lo que tiene que hacer usted es Uno, ponerse al corriente con los pagos que están atrasados Eh, déjele un balance pequeño nada más 100, 200 dólares nomás que queda ahí en cada cuenta Y luego empiece a pagar al corriente Y lo otro es de esta deuda que tiene en colección Puede llamar a la compañía de colección y negociar con ellos Si le debe 2000 dólares, dígale que tiene 1000 Y que quiere cumplir con su obligación Probablemente le van a decir que Que no, que no, pero alguien le va a decir que sí Después de tanta insistencia Cuando le confirmen que puede negociar menos de lo que debe Entonces pídale que le envíen una carta Donde mencionen lo que están negociando por teléfono Cuando le llegue esa carta Cuando le llegue esa carta Porque la carta tiene que decir pues que ustedes van a mandar el dinero Y ellos le van a borrar de las 3 compañías de crédito Cuando le llegue esa carta Entonces recién, recién en ese momento manda el billete Antes no, porque si no no va a funcionar Todo lo que usted pueda negociar en palabras En palabras se van a quedar Pero con esa carta Si se va a poder hacer Entonces cuando ya llega la carta, manda usted el dinero Y ahí me avisa Y yo puedo actualizarlo en el sistema Siete días después ya su crédito va a subir Se va a borrar esa colección que aparece ahí De esa manera Hágalo con las otras colecciones que tiene Al igual con su esposo Y los pagos que tiene ahorita trazados Eso sí va a tener que pasar Los 3 meses Para que se ponga nuevamente al corriente Si solamente fuese colección Sería todo más rápido ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene? No, solo él tiene una Y yo tengo una Son las únicas Una y una, ok, ok Ajá Y te digo, son de muy poquitas De hecho las puedo pagar todas de un solo Ok, miren, otra cosa Adicional a lo que hemos hablado Los dos puntos que hemos hablado El tercer punto puede ser que Si usted tiene algún conocido Alguien que tenga buen crédito Y si le puede hacer como favor Que le agregue a una tarjeta de crédito Entonces eso le va a ayudar a tener muchísimo Si esta persona tiene un crédito de 6.50 Usted le va a dar el mismo puntaje de crédito Ok, en una tarjeta de crédito Sí Ajá Perfecto Y por ejemplo, otra cosa que te me olvido pasarte Otra deuda que tenemos Y esa, estamos Pues prácticamente a corriente Solo llevamos una mensualidad atrasada Y aparentemente no se refleja En nuestro reporte de crédito todavía Porque siempre estamos hablando Es la de nuestro carro Todavía del carro debemos 20 mil dólares Más o menos Ok Y este Y eso es otra deuda grande que tenemos Pero que está vigente Y que no está en conexión y nada de eso Ok, si esa deuda del carro La tiene vigente y está pagando bien Pues En algo le va a ayudar Lo que le está perjudicando Son los pagos atrasados Y la colección Pero lo que sí No sé si funcione Es que mi suegro incluya a mi esposo En una de sus tarjetas de crédito Ok, ok, para subir Ok, sí Sí, es correcto, sí Si el suegro le sube Le agrega una tarjeta Entonces, pues sí Le va a subir el crédito a su esposo Le va a subir Pero paralelo a ello Tiene que Este, él ponerse al día En los pagos atrasados Y... Y este, pagar puntualmente De ahí en adelante Y... Y pues tratar de negociar Las colecciones que tiene Ok, de todos modos El que lo ponga él en una tarjeta Y de todos modos Tengo que hacer la negociación De las colecciones Y ponerme al corriente Porque El que le agrega la tarjeta ¿Eso en qué le va a ayudar? El que él tenga Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si el suegro tiene 650 Su credit score Ese mismo crédito va a tener Ya lo tiene Pero ahora cuando 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 se corre el crédito Para la compra de la casa Ahí va a salir Este Esta colección Esa colección se tiene que pagar Ok Y el pago que está atrasado Eso se tiene que pagarlo Porque al final Es como que Los pagos atrasados Que no hay una colección Si Entonces eso tiene que ponerse al día Todo lo que le he dicho Lo tiene que hacer juntos Para que funcione Ok Ahora Si en lugar de que sea mi esposo Sea mi hija Que ella no tiene ninguna colección No tiene nada Ya tiene todos sus pagos al día Y... Que a ella sea la que mi suegro ponga Como añadiendo a su tarjeta Y suba su crédito Ok A 650 ¿Puede hacerse? Si Su hija puede subir el crédito También lo mismo Ella tiene 590 Me dijo ¿No? Más o menos 590 600 de puntos Debe de estar ya en 600 Ok Porque me pasó a mi hijo Que estaba en 590 Ok Y ha estado haciendo sus pagos a corriente Y me dijo Más el crédito ya está subiendo Entonces Ok Ella obvio trabaja Pero igual podemos conseguir la carta De otro empleador Ok Ok Ella que dedos tiene? Tiene tarjetas de crédito? Carros también o no? No Ella no tiene carros Ella solo tuvo sus tarjetas de crédito Tenia una colección que justo pagó este mes Ok Ok ¿Y cuantas tarjetas tiene? Este... Tiene dos tarjetas de crédito que las lleva al día Osea Ok ok Tiene ummm First... First Bank Creo que me parece Y... Solo debe... Creo que tiene crédito de... De 700 dólares Y debe creo que 400 Ok Y la de tarjet Que se la dieron creo que por 300 Y debe creo que 100 dólares Ok ¿Desde hace que tiempo ya tiene pagos al corriente? Desde hace ya como 4 meses Ok perfecto Pues mira a ella se le puede correr el crédito Eh... Creo que va a tener arriba de 700 Porque si ya tiene 4 meses consecutivos Teniendo su pago bien Y si la tarjeta la tiene menos del 50% de la capacidad Entonces su crédito ya tiene que estar bien de ella Ok... Entonces... Por ahí vamos bien con el crédito Ahora su hija... Eh... Es ciudadana también verdad? Si ella es ciudadana Ok... Y... ¿Y cuantos años tiene ella? 21 O... Tiene 21 años En febrero cumple 22 Pues podemos ver... Podemos este... Ver que se puede hacer Lo que pasa es que... Eh... Para este programa... Eh... La edad tiene mucho que ver, no? Pero también... Porque he hecho uno similar con una persona de 24 años Tiene que ver mucho el historial de su crédito Porque el banco quiere ver que... Si es una persona responsable Que tiene historial ya de... Digamos que haya comenzado... De año Exacto, no? Entonces habría que chequear todo eso Y... Ok... ¿Los taxis desde cuando lo empezó a hacer ella? ¿Sabes? Desde el año pasado que ella está trabajando... Empezó a trabajar también por su cuenta Ok... Entonces... El año pasado hizo muy poco Hizo como 18 mil Este año también va a ser más o menos entre 18 22 mil dólares más o menos Ok... Ok... Pues ella está más cerca... Que ustedes... Solo es ver si se puede hacer con... Con los 21 años... Y... Y este... Ver el historial... Si... Si mantiene un buen historial... Es más fácil, no? Habría que ver pues... Correr el crédito para hacer exactamente Cómo está todos sus... Sus... Sus pagos... Cómo ha estado en el transcurso de todos los años... Uh-huh... Ok... Entonces... Quieres que... Ahora que ella regrese de trabajar te llame Para que te dé todos sus datos... Y puedas correr su crédito... Y ver que se puede hacer... Mientras nosotros tratamos de ponernos a corriente con todo lo demás... Y ver si se puede trabajar algo también con nosotros... Ok... Hasta adelante... Está bien... Ok... Lo que... Lo que se necesitaría de ella sería... Eh... Su nombre completo... Como aparece en su... Ajá... En su seguro social... Eh... Su fecha de nacimiento... El número del seguro social... Y la dirección actual... Ok... Y ya con eso... Chequeamos el crédito... Ok... Pues te agradezco muchísimo... La verdad es que... Me diste más esperanzas que todos los demás... Jajaj... No... Tiene esperanzas... Tiene... Tiene muchas opciones... Solo es nomás empezar a trabajar... No... Me diste más opciones... No me dijiste desde el principio... No... No podemos trabajar con ustedes... Y bueno... Esto ya... Le abre un poquito más el ánimo a continuar... No... Pues mire... Yo he tenido casos... Este... En otras situaciones adversas... En cambio de ustedes... Eh... Todos tienen ciudadanía... Eso está bien... Ajá... Tienes capacidad de pago... Puedes pagar... No... No hay tanto problema para el pago a la casa... Hasta ahí está bien... Ajá... Lo único que está solamente es... Subir el crédito... Sí... Porque hasta tienes el contacto... Para esa carta de empleador... O sea... Sí... Porque pues tengo... Varios clientes... Y aparte son amigos... A los que les hago los impuestos... Y son... Dueños de negocios... Les hago el bookkeeping y todo... Entonces no va a haber problema... Claro... Claro... Pues sí... Este... Van a poder comprar casa... Ya verás... Ajá... Ojalá... Muchísimas gracias... Porque yo no quiero pasar... El próximo verano... Pagando renta... No... No te preocupes... Ya te andas tu casa... Muy pronto... Entonces... Ahora que llegue mi hija... Nos ponemos en contacto contigo... Y mientras también hablamos con mi suegro... Y con mis cuñadas... Que tienen muy buen crédito... A ver si pueden incluir a cualquiera de los dos... Ya sea mi hija o mi esposo... En alguna tarjeta... Ok... Perfecto... Bueno... Mucho gusto... Te agradezco muchísimo... Y tú que estás esperando... Pe... No paguen más renta... 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 ¡Suscríbete!